Estamos ensayando a los amigos de YouTube con cariño para todas las bandas que están por ahí Facebook y WhatsApp, dale, pues igual Dice así He revisado el pasado, en la que me he cortado Que si no quiero, si se diga algo, muchas han saltado Dos mares y cuatro, y más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras es vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como a Don Gavino, yo he tenido razones He sido el villano de mis corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es santito, nunca he tenido Un titulo largo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Se ha agradecido No tengo necesidades de evitar amistades Para el verano, no hay ansiedades De arriba o debajo Yo nunca me arranco Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me viene el pensamiento Que nunca se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro por el cielo Llevo tu recuerdo Ahí están todos los amigos Que ven este video Con cariño y respeto para todos ustedes Casper Show directamente Desde mi tierra natal para todos ustedes